Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh El Mesíj al-Dajjal, el Anticristo, el mal está ausente y esperado La mayor sedición sobre la faz de la tierra Desde la creación de Adán hasta la hora de la resurrección Y no hay profeta enviado sino para advertir a su pueblo al respecto y advertirles de ello El profeta que la paz en las oraciones de Dios se llaman con él dijo Si él sale mientras yo estoy entre vosotros Entonces lucharé con él en vuestro nombre Es de ser devastare con él Entre sus características Esta que es un hombre filirrojo, bajo y ancho Coyo cabello ha retrocedido De su frente Y tiene escrito un infiel Entre sus ojos Lo lien todos los musulmanes Escritores Y no escritores Entre sus atributos Esta que se limpia el ojo derecho Es estrella y no la nacerá La aparición de un impostor Es uno de los principales signos de la hora Y su salida será del lado este de Jerusalén Y nos seguirán 70.000 de los judíos de Asfahan Luego pasa por la vecindad Y lo niegan Luego se aleja de ellos Y quedan disposedidos Con ninguno de su dinero en su poder El anticristo Dirá Viste que si yo Matara a este hombre Y luego lo revivirá Dudarías del asunto Dice no Dijo Entonces lo mata Y luego lo revivir Entonces el joven creyente Dice Cuando lo saluda Por Dios Nunca He sido más Presípica Acerca de ti Que ahora Dejo El anticristo Lo quiere matar No se lo impone Mientras El anticristo Se lamenta A diestra Siniestra Como Jesús Hijo de María La paz Silla con él Deshice Y lo alcanza Si él El enemigo De Dios Lo ve Se derretera Como la sal Se disuelve En el agua Si no Si no hubiera Dejado Se habría Derretido Hasta morir Pero Dios Lo mata Con su propia mano Él es Muestra Su sangre Y su lanza La infalibilidad Del anticristo Y su Tentación Incluido Adhesión Al Islam Y armarse Con la fe Conocer A Dios Todopoderoso Por sus Nombres Y atributos Y que Él El altismo Está libre De todo Defecto Memoriza Memoriza Diez Versos Desde Desde El principio O El final De Sonat El-Kaf Así que Memoriza Los primeros Diez Versos De Sonat El-Kaf En la Tuvela De los Últimos Del Anticristo Buscando Refugio En Allah Del Juicio Del Anticristo Especialmente Después Del Final De Presenciar La Última Oración El Profeta Que La Paz En Las Oraciones De Dios Se Con Él Dijo Si Uno De Ustedes Testifica Que Busque Refugio En Allah De Los Cuatro Él Dice Oh Dios Busco Refugio En Ti Del Tormento Del Infierno Del Tormento De La Tumba De Las Probas De Vida Y Muerte En El Mal Del Juicio De Anticristo Salamu Aleikum Rehmatullahi B'arakatuh